¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando hablamos de terapias de relajación, eso implica también que una de las causas de la caída del cabello puede ser el mismo estrés. Exacto. Estos estrés que tenemos hoy en día, hasta la situación país, por supuesto, que nos afecta a todos. Entonces, es importante, vemos a personas que se les puede reflejar el estrés en el estómago, en la cantidad de enfermedades que hoy en día, y muchas personas obviamente lo pueden reflejar con la caída del cabello. ¿Cuál es la base entonces de esas terapias de relajación? Bueno, como tú acabas de decir, bueno, hay gente que llega a la estética y no solamente que tiene caída de cabello, sino que ahorita con esta situación que estamos viviendo actualmente... Sí, situación país que llaman ahora, ¿no? Bueno, ya eso es cotidiano. Sí. Entonces, es muy importante que estemos equilibrados, en el sentido de que si hay un descontrol interno, pues eso es la base para las enfermedades. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta de que estemos equilibrados. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si la persona no duerme, no está durmiendo bien, es muy importante que se tome en cuenta eso, ¿verdad? Si la persona no está durmiendo bien, si la persona le pega en el estómago, porque le puede pegar en el estómago... Hay personas que le dan en la cara el acné. Ajá, mira, un caso, Carlos, que voy a comentar aquí, bueno, mi amiga Yané, un caso particular que me llegó, que ella tiene años con una psoriasis, pero en la psoriasis le agarra toda la cara. Y ella me dice, no, mira, Santi, mi sobrina, él la manda, y entonces ella me dice, Santi, te mando a ella, que tiene esa broma y tiene mucho rollo y tal, nada más, bueno, vamos a revisarla, a ver, bueno, cuando la reviso, ya sé que ahorita van a pasar las... Tenemos algunas imágenes. Las imágenes, entonces, bueno, la reviso, le hago, porque esto se trabaja, ahí como se ven las imágenes. Ahí vemos las imágenes, ahí está nuestro, se incorpora nuestro director. Oye, Ender Peroso, no te había visto, relevo en dirección, qué maravilla, Ender Peroso. Bueno, mira, empezamos a trabajar ahí en la terapia, le estoy trabajando ahí con el péndulo. La terapia de relajación consiste en hacer un equilibrio, pues, de energía a la persona. Eso lleva un masaje, que ahorita van a ir pasando imágenes para que vayan, para que ustedes vean. Entonces, ¿se hace qué? Se hace una revisión de los chakras, ¿verdad? Para ver cuáles están descontrolados y cuántos están descontrolados y cuántos no. Ok, ¿cuántos chakras tenemos en el cuerpo? Son siete chakras los que manejamos aquí para esta terapia. Se manejan siete chakras, ¿verdad? Hay más, pero en este caso manejamos siete chakras, que es el chakra sexual, el chakra dos dedos debajo del ombligo, se trabaja el estómago, la parte del sueño, que es el cuarto chakra, se trabaja el sistema inmunológico, se trabaja todo lo que es, la parte que está en el tercer ojo, el otro chakra, y la conexión con Dios y las creencias. Entonces, al estar armonizado, al estar en equilibrio, pues evita que la persona se enferme. ¿Por qué? Porque va a estar tranquilo, va a estar sereno, se va a tomar la cosa con calma. Entiendo, o sea, puede haber muchos, pero puede tener la persona demasiados problemas. Es cierto. Nosotros lo trabajamos mucho, lo trabajo pues mucho. Ahí vemos esta imagen, ahí está todo en este proceso. Ahí está una de las chicas que me está preparando la paciente, la está preparando, haciendo un masajito que se hace en la parte de la espalda, se le coloca un aparato que es para relajar, y ella está haciendo un masajito de relajación ahí. Entonces, bueno, ahí se está, esas son las imágenes, van ahí pasando las imágenes, cada una de ellas. Ahí estás tú con el péndulo. Bueno, luego te agarro y le reviso a ver cómo están sus chacras, si están armonizados o si están desharmonizados. Si ese péndulo no gira en sentido de las agujas del reloj. Ah, o sea, si está positivo o si está negativo, ahí me indica si está descontrolado y si está armónico. Ok, ponte que no está, estamos muy descontrolados. Vamos a suponer que la persona tiene los siete chacras descontrolados. Y ahí en ese caso se le dice a la persona que está descontrolado totalmente, o sea, que hay que equilibrarlo. ¿Por qué? Porque mientras, cómo se puede sentir esa persona, esa persona por lo general no duerme, esa persona por lo general los nervios le pegan en el estómago porque si tiene un descontrol. Se le puede caer el cabello, las orillas y tantas cosas que puede ser reflejo de esa situación. Exactamente, el sistema inmunológico, al tener el sistema inmunológico bajo, pues es un foco para que entren las enfermedades. Claro. Cualquier enfermedad, tensión alta puede entrar, cualquiera, si obesidad, porque si la persona come, 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 está ansioso, No lo habíamos tomado en cuenta tampoco, la obesidad. Sí, entonces la obesidad. Entonces muchas veces la persona está a consecuencia de ello, pues. Entonces, ¿qué se le hace? Al estar en armonía, la persona no te va a ir a refugiarse en la cocina, en la nevera, en la comida, ¿verdad? Ok. Entonces, son formas de armonizar y que la persona puede llegar a dormir bien, o sea, se va... A, ¿cómo te digo yo? La pérdida de cabello. Hay mucha, mucha gente que tiene caída de cabello por esta razón. ¿Cuántas sesiones te recomiendas tú que podamos tener? Obviamente me imagino que va a depender de la situación de cómo están estos chakras, cómo está esa energía, ese equilibrio. Si la persona tiene, me saca, por decirte, dos chakras descontrolados, perdón, dos de siete descontrolados, o tres de siete, con una, con una, ¿qué te digo yo? Hasta con una terapia, una persona que tenga dos chakras descontrolados, quiere decir que no está tan descontrolado, ¿verdad? Ajá. Y, este, si saca, por ejemplo, cuatro chakras, cinco chakras descontrolados, está mal. Claro. Entonces, uno toma en cuenta cuántos chakras. Imagínate cómo se puede sentir una persona que tenga los siete chakras descontrolados. Ahí le digo, mire, urgentemente hay que trabajar tres chakras, perdón, tres terapias mínimas. Pero ya con tres terapias yo le garantizo a la persona que se va a sentir bien. De hecho, que desde la primera terapia yo le garantizo que la persona se va a sentir bien. Va a sentir, este, por ejemplo, va a empezar a dormir mejor, los dolores que tiene, que siente en la cervical, dorsal, lumbar, en la columna, ¿verdad? Cualquiera de esos, de ese descontrol que tenga, cualquiera de esos dolores que son, que la persona al estar desarmonizada, pues tiene mucho anudamiento, tiene todo eso congestionado. Y yo manejo desde la parte sacrolumbar hasta la columna, hasta la cervical. Entonces, se maneja un masaje energético que es para sacar todo lo que es la energía que está bloqueando esa parte. Qué maravilloso esto que nos ha traído Santi de Llanes para comenzar la semana, para que estemos armoniosos con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Así que ya lo saben, Santi, por supuesto, con su producto Hire Forever, champú y loción, 100% natural para prevenir y curar la caída del cabello. Vamos a ver las imágenes de Santi en el centro de la ciudad, en la carrera 16, entre calles 20 y 21. Allí está Santi, alta peluquería, aprovechamos a hablar a todo el equipo de Santi. El 231-1776, 0251 aquí en Marquisimeto, pegamos las imágenes. 231-1776, el celular Santi. Y 0416-353-2986. Un saludo a toda la... Allá está Rosalba, está la niña, ¿qué más está por allá? Maribel, la señora Carmen. La señora Carmen, alta génesis. Así que saludos a todo el equipo de Santi, alta peluquería, como siempre vemos, alta tecnología. Y llamen ahora, ahora mismo. 231-1776, llame ya, 231-1776. Mira, aquí me parezco a Santi, ya pierde la ficha de Santi y aquí salgo yo. Aquí está, Hire Forever, champú y loción. Gracias, Santiago. Sí, señor. Hasta la próxima semana. Y ya regresamos con mucho más aquí en TV Línea. Gracias. 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 Gracias por ver el video.